Mis queridísimos suscriptores y nuevos visitantes, les doy la bienvenida una vez más a otro nuevo video de El Rincón de Marco Esta vez haciendo algo un poco diferente a lo que ya estoy acostumbrado a hacer porque quiero variar un poco el canal Y que mejor manera que comenzar esta nueva sección de videoblogs contando una anécdota bastante graciosa Que me ocurrió con Microsoft hace poco menos de 6 meses A las personas que me conocen seguro sabrán que soy un fanático bastante entusiasta de todo lo que saca Microsoft De hecho hace muchísimo tiempo tuve un Xbox 360 y además mi computadora utiliza el de sistema operativo Windows 10 Pero estoy seguro que ustedes vinieron a ver este video por el título tan extraño que tiene Que se llama ¿Qué pasó Microsoft? ¿Me la hiciste dos veces? Precisamente Microsoft me hizo una mala pasada dos veces O se diría dos malas pasadas en dos ocasiones No sé Cosas extrañas De todas formas vamos a comenzar relatando esta grandiosa anécdota porque estoy seguro de que les va a dar bastante risa Viajé a Estados Unidos hace unos 6 meses más o menos Fue una experiencia inolvidable Vi muchas cosas nuevas que en mi país no estoy acostumbrado a ver Vi muchas personas diferentes, conocí una cultura diferente Y sobre todo entré a un Walmart donde había demasiadas cosas que regularmente acá donde vivo no se encuentran Pero no me importa, supongo que eso es lo que pasa cuando vives en un país pobre ¿Cierto? Entré en una de esas tiendas llamada Best Buy Sí, una tienda dedicada solamente a vender productos de electrónica Tarjetas de video, tarjetas madre, memoria RAM, consolas, videojuegos El paraíso de cualquier persona que se considere un amante a la tecnología como yo por ejemplo Entonces, bien, cuando entré allí vi algo bastante interesante Vi un Playstation 4 en 400 dólares y vi un Xbox One en 300 dólares Y de paso venía un bundle, un pack en el que venía la consola con dos juegos de Assassin's Creed Y me pareció increíble Sin embargo, varios de mis amigos me habían dicho que no fuese a tomar esta terrible decisión Y que no comprara jamás un Xbox One Yo no les hice caso y me lo compré Por el único precio de 300 dólares Pero espera, hay más También compré Killer Instinct por 20 dólares Y también compré Mortal Kombat 10 y FIFA 2015 Y fue una de las mejores inversiones que hice en ese viaje O por lo menos eso pensé cuando lo compré Porque no sabía lo que me esperaba El infierno con esta consola Comienza cuando la voy a utilizar en el hotel donde me estaba alojando Y no pude Porque me estaba pidiendo una actualización de 20 GB Entonces yo me pregunté ¿Por qué? Tenía una consola que no estaba lista para utilizarse inmediatamente Sino que tenía que hacer una actualización de 20 GB Por allí las cosas estaban comenzando bastante mal Y pues bien Yo dije nada Cuando llegué a mi país Voy a ponerla a actualizar Lo que ocurría era Que en el hotel donde me estaba alojando el Wi-Fi Por alguna extraña razón Por providencia tal vez O por muy mala suerte para mí No quería funcionar Entonces bien Viaje a Estados Unidos Con mis dos hermanos Y uno de mis hermanos Dijo que teníamos que actualizar la consola Como yo era el lugar Y yo le hice caso Y nos dirigimos a una tienda Que se llamaba Radio Shack Allí nos atendió un mexicano Muy ameno Muy amigable Y espero que algún día veas esto Y te acuerdas de mí Hola Y actualizamos la consola Entonces bien Actualizamos la consola Y cuando vamos a meter Uno de los juegos Mortal Kombat X Recuerdo También Tenía Una actualización Una maldita actualización Así es amigos No solamente tenías que actualizar El Xbox One Cuando lo comprabas Sino que también tenías que Instalar el juego Dentro de la consola Y de paso actualizarlo Ya me estaba comenzando A sentir bastante estresado Porque quería utilizar la consola Y quería jugar Kill the Dixing Porque recordaba Cuando era niño Lo jugaba En Super Nintendo Y en Nintendo 64 Entonces bien Actualizamos los juegos Lo más que pudimos Nos llevamos la consola Al hotel de nuevo Jugamos toda la noche Todo perfecto Comencé a enamorarme De la consola Lentamente Por casualidades del destino La consola dejó de funcionar Se detuvo Y fue extraño Se colgaba muchísimo A los juegos Ahora bien Se le pasó No supimos nunca Que era Cuando regresamos A mi país Yo Me envicié Acá le dicen así Cuando te pegas muchísimo Con una consola Te envicias Y Estaba toda la noche Jugando Assassin's Creed Estaba jugando Mortal Kombat Estaba jugando Kill the Beast Y mi hermano Jugaba de vez en cuando A FIFA 2015 Entonces La consola Comenzó a A gustarme muchísimo Ya no le veía Los efectos Que le veía al principio Y todo comenzó A caminar perfectamente Hasta que un día Estuve jugando Todo el día Assassin's Creed Y cuando Fui a Apagar la consola Todo Estuvo normal Como tenía que ser Y al día siguiente Cuando la fui a encender No Casi me he hecho Al sol a llorar Porque Porque era fatal La consola no quería encender No funcionaba No funcionaba No funcionaba Yo pensé que la había quemado Así que comencé a descartar Intentaba vender la consola No hacía nada Una vez más Y se me ocurrió la idea De verificar el transformador De corriente Fue allí Cuando Cuando me di cuenta De De la magnitud del problema Que de hecho No era mucho Que había dañado El transformador De energía Que de hecho Estaba puesto Por allá En algún lugar No estoy seguro Pero está por allá Y Y pues bien Decidí que había que comprar Uno nuevo Porque ya ese se había quemado Con tan solo Un mes Uno 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 Un solo mes de uso Y ya se había quemado Algo de la consola Las cosas estaban comenzando Terriblemente mal Así que Entré a Amazon Pedí un transformador de corriente Nuevo para el Xbox Y esperé un mes A que llegara Un terrible mes esperando A que llegara Así es Pues bien Llegó el día Llegó el transformador de corriente Todo perfecto Todo en orden Pero el transformador de corriente Que pedí Se veía Un poco De mentira Era como Como que no era original Y de paso Había costado Cuarenta dólares Muchísimo dinero Por un simple Transformador de corriente Ahora bien Lo corté Todo funcionó Perfecto Seguí jugando Mortal Kombat Assassin's Creed Killer Easy Me estaba volviendo Muy bueno Transcurrieron Dos meses En los que Utilicé muchísimo La consola Todo el día La estaba utilizando Toda la noche Y cuando me iba a dormir Me ponía a ver videos En YouTube Y era genial Entonces Llegó el fatídico día Un consola Ay Si alguien me hubiera dicho Que eso iba a pasar Jamás hubiera comprado La consola Pues bien Recuerdo que estuve Un largo periodo de tiempo Jugando ese día Al Mortal Kombat 10 Y una vez más Estaba muy contento Con mi consola Porque pensaba Que habían sido Los mejores 450 dólares Gastados No podía estar más equivocado De repente Me empezó a dar Un olor Muy particular Como Cuando algo se está quemando Y se está yendo A la mierda Así Pero jamás pensé Que fuese La consola Así que Seguí jugando Y seguí jugando Y seguí jugando Y seguí jugando Hasta que fue demasiado tarde Y me di cuenta Que lo que estaba oliendo A mierda quemada Era mi consola Y estaba botando humo Y cuando Dejo el control En la cama Y me acerco A desconectarla La consola Literalmente explota Porque explotó Y no sabía Que hacer En ese momento Porque sabía Que de De esta explosión La consola No iba a salir Es muy diferente Que se queme Un transformador De energía A que la consola Explote Así es Pues bien Yo Agarré la consola La levanté Así Me la llevé A la nariz Y cuando La olfateo Estaba muy quemada Por dentro La consola Estaba muy seguro Que se había muerto Pongo la consola En la cama Hacer un plazo De una hora Y La vuelvo a conectar Para mi sorpresa Cuando O mi desgracia Dependiendo De la perspectiva En la que lo veamos Cuando la intento prender No hace absolutamente nada ¿Saben qué es lo curioso Del caso? Que como habrán notado También tuve Un Xbox 360 Un Xbox 360 Como Como lo quieran llamarme Y me dio el problema De las tres luces rojas Puse dos veces Mi confianza Y mi fe En Microsoft Para que me pagaran De esta manera Y desde ese día Decidía Jamás Volverme a comprar Una maldita consola Porque de hecho Ninguna Funciona A la perfección Así que te recomiendo Mi queridísimo amigo Que si estás viendo esto Y te estás riendo De mi desgracia ajena Cómprate mejor Una computadora Con un buen procesador Una buena tarjeta madre Una memoria RAM increíble Y una tarjeta de video Genial Porque al final Las computadoras Son lo que mandan Las consolas no Son limitadas Son una mierda Se queman Y tienen mala suerte Lo peor del caso Es que A mi todo el mundo Me dijo Que me compraran Un Playstation 4 Y que no compraran Un Xbox One Pero yo Fui necio Quise llevar la contraria Solamente Por Killer Instinct Y aquí tengo Lo que me merezco Muy bien Espero que este video Te haya gustado muchísimo Espero que compartas Tu opinión Si alguna vez Alguna de tus consolas Se quemó Explotó O simplemente desapareció Por favor Compártelo en la caja De comentarios Porque quisiera saber Cuál es tu opinión Al respecto ¿Eres un usuario De Microsoft? ¿Eres un usuario De Sony? ¿O simplemente Prefieres una buena computadora? Dímelo Y por favor No olvides Seguirme en las redes sociales Ya que cada vez Que voy a actualizar Un nuevo video Yo pongo la información Allí Para que tu lo puedas ver Espero que esto Te haya gustado Y como digo siempre Hasta la próxima